Ahí te van 10 consejos para eliminar la pereza. Aquí los tengo en el libro, te los voy a compartir rápido mi nuevo libro Ponte Chingón. 1. Evitar postergar. Bien importante hacer las cosas al momento. 2. Trazarte metas. Mucha gente no tiene objetivos claros, trázate metas y mi recomendación es que esas metas estén por escrito. 3. Debe de haber castigos si no haces las cosas, penalizaciones. Y lo mismo pasa con tu equipo de trabajo, tus empleados. Yo siempre les digo pongan un reglamento y pongan consecuencias si no se pone o si no se cumple el reglamento. 4. Sé diligente. Bien importante y les voy a leer tal cual o como lo puse aquí en el libro. Para los estudiantes que aún están educándose deben hacer lo posible por evitar la pereza, pues formarán mejores hábitos en su futuro. Además la pereza solo hace que no puedas obtener el conocimiento adecuado que debes obtener en la escuela o el campus. Por supuesto, esto traerá repercusiones en la escuela. Mientras, los padres trabajan desesperadamente para inviarte a estudiar, así que es más consciente y actúa con diligencia. Así que sé más consciente y actúa con diligencia. Bien importante. 5. No te cargues de tareas. Organízate. Trata de hacer las actividades más difíciles al principio y después haces las demás. 6. Cuidado con lo que comes. Bien importante. Hay alimentos con mucha azúcar o mucha grasa que te hacen que te dé más su lojera. 7. Madrugar. Yo recomiendo mucho que te levantes temprano. Duerme tus 7, 8 horas. Organiza bien tus tiempos. No deber más de más. 8. Buena música. Acompáñalo cuando te bañes con una musiquita que te guste, mientras trabajas una música clásica o algo que te mantenga atento. 9. Hacer ejercicio. Todos los días, 30, 40 minutos, una hora de ejercicio. Está espectacular. Y 10. Consciéntete a ti mismo. Consciéntete. Haz cosas que te hagan feliz. Júntate con amigos. Invita amigos a tu casa a trabajar. Son 10 consejos para eliminar la pereza. Pónganse chingones, muchachos. A darle con todo.